Las candidatas al Congreso Flor Mesa y Sigrid Bazán de Fuerza Popular y Juntos por el Perú respectivamente sostuvieron un acalorado debate sobre sus posturas si la empresa privada también debe comercializar y comprar las vacunas para sus trabajadores y aliviar el trabajo al Estado. Sigrid Bazán aseguró que las empresas privadas no pueden comercializar las vacunas porque la ley no lo permite y que la empresa AstraZeneca no puede cumplir ni siquiera con el 50% con lo que le prometió a la Unión Europea menos y va a poder vender a las empresas peruanas. Ya, mire, dada la importancia del tema porque la constitución política es la ley de ley, es la que rige la vida de toda nuestra sociedad ahí está estructurado pues los poderes del Estado y otros órganos más, ¿no? Vamos a darle un minuto más para la réplica, ¿ya? Señorita Sigrid Bazán. No entiendo cómo Flor dice que te ruqueamos a la empresa privada, no entiendo, la verdad es que no comprendo, ella fue la que dijo que nosotros intentábamos llevar al impresentable, al delincuente, al terrorista, a Bimael Guzmán, ellos son usted, tú eres la que te ruqueas, o sea, no mientas, no desinformes, ahora que dices que luchan contra la corrupción, bueno, ¿qué hizo el Estado con un comor y con más de los congresistas en el gobierno disuelto, en el Congreso disuelto, para luchar contra la corrupción? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con los congresistas de Fuerza Popular investigados por lavado de activos, por, en fin, negociación incompatible, por tanto? Actualmente lo que se está tratando de demostrar, al menos juntos por el Perú, diciendo la verdad, es que las empresas privadas no pueden comercializar la vacuna porque la ley no lo permite, AstraZeneca no puede ni siquiera cumplir con el 50% de lo que le prometió la Unión Europea, menos va a poder venderle a las empresas peruanas que quieran comercializar acá, y además hay una ley que, por supuesto, impide que la empresa cobre, ¿no es cierto?, porque el Estado ya está distribuyendo de manera gratuita a personal de la primera línea. Entonces lo que necesitamos es gente que diga la verdad, y gente que sea consecuente, gente que diga propuestas pero que no traiga los anticuchos detrás con los cuales las propuestas se caen por su propio peso. Eso sería mi realidad. Señorita Flor Mesa, un minuto. Sí, es que yo digo la verdad, es muy bonito hablar esos discursos que suenan suaves, que suenan reveladores, pero no va con la realidad, ¿entiendes? O sea, lo que quiero entender es cómo me puedes hablar tú de la realidad peruana, o cómo me puedes hablar tú cuando tú tienes el privilegio de poder atenderte, por ejemplo, en una clínica privada, y no has sufrido, por ejemplo, las colas en salud con una mamá en las madrugadas porque sufrías de asma crónica y has tenido que hacer colas y colas. No puedes decirme tú que desconoces o conoces la realidad porque lamentablemente ni siquiera conoces el precio del metropolitano. Mientras sí conoces el precio de un vuelo de acá a Miami, eso sí puedes conocer, no conoces el precio de la vida real, de la vida real de las personas que salen de aquí de Vía del Salvador, distrito donde yo vivo, en las que viajan en tren, viajan en metropolitano, y ahora sí fácil es hablar y decir, dar propuestas cuando no conocen la realidad. Por eso digo que tenemos que hablar con hechos y no con palabras. Y es que yo vengo haciendo trabajo político desde los 18 años, pero no en campaña voy a visitar asentamientos humanos. Lo que se tiene que hacer es ser con hechos y con los países. Así que vamos a hablar con hechos. Cabe indicar que la expresentadora de noticias también es cuestionada por sus excompañeros de trabajo, como Magali Medina y Juliana Oxenford, de haber usado el periodismo para hacerse conocida y luego dar un salto a la política, pese a que un día lo negó que no postularía al Congreso. En una entrevista dijo que no quería ser política hace tiempo. Recordémosla. Te voy a recordar, Sigrid Bazán, lo hipócrita que fuiste siempre. No, 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 no. No me gustaría, me quedo con la televisión. No, nunca, no me gustaría ser política. Ahí está la nueva mosca muerta de la política. Ya tenemos mosca muerta en la política también. No solo en la televisión. Y en la televisión hay una que ya todos conocemos. Pero esta es de la mosca muerta de la política. Y de esa, sí, de esa cuidémonos. Porque esa va a estar en el Congreso. Si es que la elegimos. Y va a poder elegir nuestras leyes. Va a poder, no, va a poder, digamos, firmar leyes que nos pueden perjudicar. Ella, ella, la que decía que no, que la política jamás, que nunca, mentira. La política era su meta. La tenía desde antes. Trabajó para eso. No le interesó a quién pisoteó, sobre quién se subió. ¿Qué hizo? Llegó, llegó. Lo mismo que hacen muchísimas chicas en la farándula para llegar a tener un programa de televisión. No les interesa en qué cama duerman, cómo duerman, a quién trepen, a quién pisoten con tal de llegar. Felizmente algunas, llegamos, querida Sigrid, gracias a esto. Sin deberle nada a ningún dueño de periódico. Sin deberle nada a ningún dueño de canal. Sin deberle nada a ningún productor televisivo. Sin deberle nada a nadie. Todo y gracias a una carrera que nos costó sangre, sudor y lágrimas. He dicho. Así que, esto acoso político, ni te me compares. ¿Y tú qué opinas sobre este tenso debate donde ridiculizan a Sigrid Bazán tras no conocer la realidad peruana? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda, un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.